Todo ocurrió el pasado sábado cuando la residencia que tiene el cantante en la ciudad de Calabasas, del estado de Los Ángeles, acudía a una ambulancia. El motivo, una joven que estaba en la casa se había desmayado. Y es que el joven cantante estaba celebrando una fiesta y al parecer una de las invitadas sufrió un desmayo, con lo que rápidamente se llamó al 911, el número de emergencias norteamericano y a la casa acudió rápidamente el servicio médico. Sin embargo todo quedó en un susto. Al parecer la chica de 20 años tuvo un desvanecimiento no se sabe si a causa del alcohol u otras sustancias como bien informa TMZ. El caso es que cuando llegó la ambulancia, la chica se encontraba mejor al haberle dado algo de comida. Y es que todo lo sucedido fue en exceso aunque por precaución. Parece que Justin Bieber sabe ser buen anfitrión y no deja que a sus invitados les pase nada malo. Una fuente comenta para US Weekly que, no hay problema. Se realizó la llamada al número de emergencias por precaución, pero la chica está bien se le dio algo de comer y se fue a su casa. Un incidente puntual del que el cantante no ha tenido que preocuparse por algo serio, aunque si tendrá que regular el alcohol, principal causa seguramente del desmayo de la chica. La chica al recuperar la conciencia y al saber que se había llamado a una ambulancia, pedía que se cancelara el viaje del servicio sanitario según informa TMZ, algo que no ocurrió al fin y la ambulancia se presentó en casa de Justin Bieber. Todo quedó en una anécdota que mejor no recordar, aunque a Justin Bieber siempre les salpican escándalos, bien por protagonizarlos el mismo o por alguien de su entorno, aunque esta vez se actuó con madurez y asumiendo la responsabilidad.